¿Cuál es la situación? ¿Hay denuncia de abuso a tu hija? Sí, resulta que vine a Plaza Wincol, yo vivo en Tikkun Nefú. Hoy vine a la municipalidad de Plaza y un compañero ahí me dijo que a mi hija la habían violado. Hay una persona acusada por esto. Hay una persona acusada que era... El padrastro, digamos, la pareja de la mamá. O sea que el delito de abuso está aprobado. Seguramente porque yo vine a la fiscalía urgente y pregunté y me dijeron que ya lo habían traído. Estaba en Mendoza prófugo. Aparentemente y lo tienen ahí. Y por lo que hubo abuso, además no sé, pero carnalmente no hubo, no sé. Esto es lo que te dicen acá la gente de la justicia. Yo del 2018, me decías que del 2018, del 2018 que yo tengo denuncia sobre esta persona, lo que podría llegar a pasar. He querido hablar con Lautaro Garevalo, me atendí una vez. Nunca, para mí nunca fueron el gabinete técnico de los derechos del niño a ver a mis hijos. Que era lo que vos pedías. De ver a lo que yo pedía, de ver a mis hijos. Tengo un abogado Canipán que ahora me está esperando para hablar con él. A ver si me da alguna solución, a ver cómo puedo afrontar esto porque... La personeta ya está en juicio. Está en juicio. Está en juicio. Fue imputada y está detenida a cumplir la prisión preventiva. Y vos, ¿qué es lo que estás pidiendo como papá? Pidiendo de ver a mis hijos porque imagínate cuatro años que no los veo y que yo cometí un error. Cometí un error. ¿Vos no estás con tus chicos? No estoy con mis hijos. Están con su madre. Yo le dejé prácticamente dos casas a ellos. Paso la cuota alimentaria. ¿Y no te permiten ver a los chicos? No me permiten ver a mis hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Uno tiene 14 años, la nena tiene 14 años. La nena tiene 14 años, va para el 15 y el varoncito tiene entre 10 y 11 años. Y bueno, yo tengo denuncias y comprobativos que estas personas entraron a afanar en el juzgado de falta de Plaza Wincol. Encontraron todas las cosas robadas en el hogar que lejé a mis hijos. También robaron en la universidad de Plaza Wincol. También encontraron las cosas robadas en el hogar que lejé a mis hijos. Y la justicia... Bueno, vos en concreto, lo que estás reclamando es poder ver a tus hijos. Poder ver a mis hijos y quiero ver cómo sigue esto de adelante. A ver que se haga justicia. ¿Qué es lo que pasó? Porque no sé bien lo que pudo haber pasado. No sabés lo que pudo haber pasado. En realidad sí, está imputado un cargo el hombre. Aparentemente sí, por lo que me dijeron ahí en Fiscalía. Sí, así que... Está imputado. Está imputado de justicia de compisión preventiva. Sí. Vos decís que denunciaste la situación en 2018 y nunca tuviste respuesta. En 2018 estoy haciendo denuncias de los bienes que me estaban robando, chapas, de todo este muchacho. También sobre lo que le podría pasar a mis hijos, lo que le pasó. Y nunca tuviste respuesta. Nunca, yo no lo vi de esa manera que me dijeron... Nunca intervino la justicia, digamos. Para mí nunca intervino porque tendrían que haber mandado el gabinete técnico de los derechos del niño. Verlo, no sé si lo vieron porque no me dan información, no me dan nada. ¿Estás yendo a la escuela, tu nena? Fui a hablar con la directora, me dijo que el año pasado prácticamente no asistió a la escuela. Y bueno, ahora he ido y no me dan un informe porque el abogado mío, Caño y Pan, tiene que... Pedirlo a él. Pedirlo a él y bueno, yo quería tener algo como para ver qué pasaba porque mi hija no iba a la escuela. Bien, vos tenés todo esto documentado además. Todo, tengo documentado las denuncias que tengo. Bien. Y la falencia que le estaban haciendo a mis hijos, el daño que le estaban ocasionando. O sea, vos denuncias en 2018 que había una situación posible de abuso y nunca tuviste respuesta. Nunca tuve respuesta, que podría pasar y resulta que sucedió y me siento impotente a la situación esta. Gracias. Gracias.